Bienvenidos a una nueva entrega de Opiniones, nuestro invitado Pablo Makini, destacado periodista dominicano. Analizaremos el acontecer sociopolítico de nuestro país, conoceremos sobre su trayectoria, su historia, pero también sobre el impacto que está teniendo el auge de la fake news, la desinformación, estos fenómenos de la era digital en el periodismo tradicional. Tenemos el privilegio, como les decía, de conversar esta noche con Pablo Makini, destacado periodista que no amerita de mucha presentación. Su hoja de vida y su trayectoria que ustedes conocen a través de los medios de comunicación, pues habla por él. Pablo, de verdad que es un privilegio recibirte, el tiempo de Dios es siempre perfecto. Hoy te toca en otro rol, como entrevistado, eres un excelente entrevistador, así que vamos a ver cómo te va del otro lado. Bueno, me siento en una incomodidad feliz porque la entrevistadora eres tú, entonces ya eso mejora un poco la situación. Pero no, la verdad que es un grandísimo placer, nos dio mucha lucha, yo siempre he estado a tu disposición, pero o se te presentaba algún compromiso u otro a mí, pero lo bueno es que estamos aquí a tu entera disposición. Me siento feliz, feliz, feliz y homenajeado de que me entreviste después de ahora este año, que cumplo 20 años con mi programa. Entonces, es bueno de vez en cuando, yo no lo hago muy habitualmente. Claro, claro. Además, Pablo, tu libro, el más reciente, en el año 2021, fue de los más vendidos y eso ocupó y acaparó la atención de los medios, que de hecho lo reseñaron bastante. Yo creo que la ocasión es siempre apropiada para mostrar, ¿verdad?, la historia, la trayectoria y las opiniones de personas del peso que tienes en nuestra sociedad. Así que de verdad, me privilegia recibirte. Bienvenido nuevamente. Pablo, vamos a hablar un poco de tu trayectoria y tus opiniones, pero también en tu rol de periodista, que tienes un énfasis marcado en la parte sociopolítica. Me gustaría también que abordemos sobre la dinámica sociopolítica del momento de cara al próximo torneo electoral y de muchos temas que tratas también en tu columna del Listín Diario. Lo primero que quiero preguntarte, ya decías ahora que tienes 20 años en los medios, ¿cómo nació? No, no, no. Cuando tu padre le pidió amores a tu madre, ya yo estaba en este asunto. Mi programa McKinney es el que cumple 20 años. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tiempo tienes en los medios y cómo te vinculas? ¿Qué te llevó a optar por esta profesión? Bueno, lo primero es, yo, el dato siempre que pongo es que en el año 71, en el Listín Diario, salían las crónicas deportivas de los partidos del béisbol amateur de Baní que yo escribía y que don Virgilio Ortiz Bosch, hermano de Doña Milagros, que trabajaba en toda la región sur, traía al Listín Diario. Entonces, eso salía. Entonces, mi madre, yo recuerdo, me guardó una de esas crónicas. Decía, la gente no imagina, salvo que estudie comunicación o que ame el periodismo, la satisfacción para un muchacho de 13, 14 años que salga. Baní derrota a Asua por Pablo McKinney. Eso era en el 71. Ya luego, en el 82, otra fecha importante para mí, en la campaña del 82, yo hacía un programa desde Baní y entrevisté a don Juan Bosch, corría el 82. Ya luego vino el tiempo de la capital, yo hice también mucha locución de noticias, locución musical y en el 89 comenzamos Rubén Camilo, Héctor Tineo, un matutino en la, creo que era la supercusima, algo así, si mal no recuerdo. De por ahí vienen las cosas. O sea, que es una historia larga y profusa. ¿Y qué te motiva a incursionar al periodismo? Mira, yo soy hijo y nieto de maestros. Entonces, lo mío, yo gracias a Dios, mi padre me enseñó que el hombre tiene que ganarse la vida haciendo lo que ama, porque ese es el inicio de la posibilidad de ser feliz o de tener muchos momentos felices. Yo no creo en la felicidad, yo creo en momentos felices. Hay momentos felices, es así. Entonces, una decisión importante de cualquier ser humano, hombre o mujer, es elegir de qué manera tú te vas a ganar la vida. Y esa forma de ganarte la vida tiene que estar atada a tu felicidad. Cabral, que dice, bueno, el que... A tu pasión, a lo que realmente te apasiona. Sí, sí, sí. El ikigai, que dicen los japoneses. Entonces, yo desde, bueno, desde el año 71, en 71 yo tenía eso, 10, 11 años, yo lo tengo muy claro de que lo mío es la comunicación. Claro. ¿Te gustaba escribir, supongo, desde esa edad? Bueno, mi madre... Escribir, leer. Yo antes de aprender a escribir, escribía cuentos. Parece un absurdo, pero era que mi madre, yo le dictaba el cuento a mi madre y mi madre lo escribía. Entonces, yo desde muy jovencito sabía que lo mío era la comunicación. Y solo, salvo mi etapa de agrónomo, yo solo he trabajado en comunicación corporativa. Agrónomo, agrónomo. Sí, sí, yo soy agrónomo, orgulloso agrónomo del Instituto Superior de Agricultura. Como que no te visualizo. Lo que pasa es que no quisiera tomarte mucho tiempo del programa, pero hay un momento donde tú, daban unas becas a nivel nacional, se daban 10 mil exámenes y se elegían a 50 estudiantes. Yo me gané una de esas becas. Era la única posibilidad que yo tenía de salir del pueblo, porque mis padres no tenían la posibilidad de pagar pensión, universidad en la capital. Entonces, yo, esto es lo que hay. Claro. Entonces, por eso siempre yo me bromeo conmigo mismo, porque yo digo que yo como agrónomo siempre fui un gran amigo. Definitivamente. Porque a mí me dicen, para Pablo, que tú no pegas con agrónomo. Para nada. Y no es un tema, es una, para que no se vaya a malinterpretar, es por la personalidad. Y evidentemente lo bien que te ha ido en el periodismo es una muestra de que lo tuyo era otra cosa. Pablo, ¿qué ha cambiado en el ejercicio del periodismo de entonces al ejercicio del periodismo de hoy con tantas influencias de redes sociales, la fake news, la desinformación y otros factores como el populismo, etcétera? Son muchas cosas, pero todas tienen que ver con el surgimiento de la sociedad de la información que va de la mano con el surgimiento de la internet. La sociedad de la información transforma, no el periodismo, nos transforma a todos y ha transformado todo. Luego, esa sociedad de la información ha creado lo que es el modelo de negocios en el periodismo. Es decir, que de repente el periodismo tradicional le ha caído atrás a las redes sociales. En eso ha arriesgado su gran fortuna, que es la credibilidad. Pero, ¿qué pasa? Que no tiene otra opción para sobrevivir. E incluso, yo lo decía con Miguel Franjul Bucarelli, que es Vanilejo igual que yo y un gran amigo, yo le decía el problema, el asunto está, se lo comentaba porque lo vivió, ha sido un director de periódico toda la vida. Y ha escrito bastante sobre ese tema. Entonces, tiene un libro fundamental. Entonces, ¿qué pasa? En el pasado había un director periodístico, el director del periódico, que cuidaba la línea editorial, y un administrador. Y se daba una feliz lucha de intereses. El administrador pensando en su dinero y el periodismo en su línea editorial, y en lo que es la función social del periodismo. Y la función fundamental, que es darte a ti la información para que tú puedas autogobernarte y ser feliz, vivir en la sociedad. En esa guerra, a veces ganaba el director, a veces ganaba el administrador. ¿Qué pasa cuando comienza la gran crisis del modelo de negocios tradicional del periodismo? Que ya en la parte administrativa, yo lo siento por ti, Franjul, ya esas discusiones terminaron. Entonces, a partir de ahí hay toda una, se desencadena todo esto que estamos viviendo, que es muy triste y muy amplio, pero que tiene que ver con una gran noticia para la humanidad, que ha sido la sociedad de la información, la creación del Internet, que junto con Gutenberg, con la invención de la imprenta, son momentos, ponle ahí quizás el descubrimiento de América, para poner momentos definitivos en la historia de la humanidad. Y todo parte en la situación nuestra de esa nueva sociedad de la información que la Internet ha establecido. Definitivamente. Partiendo de esta opinión que das, que comparto, ¿crees que están en riesgo o amenazan estas líneas comunicativas a través de la Internet los medios tradicionales? No, no. Yo pienso que es una transformación. La televisión es la misma crisis de cuando surgió la radio, es la misma crisis cuando surgió la televisión. Hubo una época de la teledemocracia donde la televisión era la reina. Todavía en países como España es fundamental la televisión, pero el cambio se dio. Hay momentos que se van marcando. Por ejemplo, la entrevista Nixon-Kennedy marca el inicio del predominio de la televisión. Pero la campaña de Obama marca el inicio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De la campaña digital, digamos. Exactamente. Expresión de esa misma sociedad digital de la información. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como dice en el campo, la carga se acoteja en el camino. Se va arreglando. Entonces, tarde o temprano va a sobrevivir. Ahora hay un exceso de todo, de todo. Lo que yo llamaba hace 20 años la comunicación coprológica, que era excepcional, se ha impuesto. Y lo que es peor, le gusta a la gente. Esto es un predominio tal que tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde, deberá ocurrir un volver a los orígenes, de alguna manera. Quizás rediccionar, y más en la parte también de contenidos. Preocupa mucho el auge de ese tipo de contenido que señala. Sobre todo, en ciertas edades, donde tenemos pocos controles de evitar o monitorear lo que puedan ver nuestros hijos. Porque así como podemos tener control parental, ya ellos mismos saben muchas veces cómo, cómo poder evadir eso. Pablo, dentro de tu experiencia como periodista, 20 años con tu programa, varios libros escritos que vamos a hablar de ellos. También tienes una columna muy destacada en el Listing Diario, que aprovecho para felicitarlos. Recientemente cumplieron 134 años de ejercicio periodístico, ético, informativo, verás. Y de verdad, mis felicitaciones. Déjame decirte que el director, tu muy querido amigo y admirado periodista y amigo, Miguel Franjo, fue la primera persona que entrevisté cuando el programa comenzó a transmitirse en el RNL. O sea, que tengo una vinculación muy bonita con ustedes como medio. Entonces, en ese orden y en tu experiencia, ¿cuál ha sido la experiencia, valga la redundancia, más retadora o más difícil que te ha tocado vivir? Bueno, en tantos años, hay muchos momentos. Pero yo recuerdo muy especialmente aquello del Listing Diario cuando fue ocupado con aquella crisis bancaria. Porque la ley de bancos lo que mandaba era la ocupación administrativa del medio. Hay una foto de Miguel Franjul con la foto de don Rafael Herrera saliendo del Listing Diario. Esa fue una situación muy lamentable cuando esto hacíamos un matutino, Yolanda Martínez y yo hacíamos La República en el 13 y en este canal. Lógicamente, el próximo, el gobierno de entonces, a los pocos meses no se echó. Pero fue muy indignante tú ver a un periódico que es un poco uno de los soportes de la democracia. Porque decir democracia y prensa es una redundancia. O sea, lo que define la existencia de una democracia y mide la solidez o debilidad de una democracia es la calidad y la libertad para ejercer esa crítica a través del periódico. Y la libertad de expresión, que es un derecho fundamental. Entonces, para mí yo destaco eso porque incluso a mí me ocurrió que a mí me buscaron, me pidieron que me quedara. Con eso yo escribía a diario en la página 2, recuerdo. Y a mí me pidieron que me quedara. Entonces yo le dije, no, es que yo no escribo. Y mira que eran tiempos difíciles. Económicamente esto fue muy difícil. Porque tú de repente en un 2x3 tú perdiste el 90% de tus ingresos. Y yo le dije, no, yo no escribo en un periódico ocupado. Yo no escribo en un periódico ocupado. Y me fui. Pero fue muy lamentable porque ocurrieron muchas cosas. Amén del aspecto del fraude financiero, ese es otro tema. Sino el atentado a la libertad. Porque si en algo uno debe ser solidario, militante, es en este asunto de la libertad, del ejercicio libre de la prensa. Porque es que es mejor un exceso que una falta. Yo me quejo mucho de este libertinaje que padecemos, este abuso, esta banda de sicarios que a veces hasta los partidos tienen bandas de sicarios mediáticos y yo he sido víctima de esto. Yo me quejo. Ahora yo prefiero esto a lo de la dictadura. Yo no vivía a Trujillo, pero viví los 12 años y viví dos años en la Unión Soviética. Yo conozco el monstruo en sus entrañas y no estoy hablando de New York, sino de Moscú. Claro. Una pregunta, Pablo. Hablabas de que lo echaron del medio. Y me llama la atención porque justamente hay, digamos que denuncias recientes y de los gobiernos recientes, de censura a periodistas, de medios cerrados. ¿Tú crees que en este momento ciertamente se están dando esa amenaza a la libertad de expresión y de prensa? Yo no tengo la evidencia, por eso no lo puedo afirmar. Ahora yo de entrada, de entrada, lamento, lamento y mucho, lamento y mucho que se cree este tipo de crisis. ¿Hasta dónde es cierto que hubo una llamada de un funcionario para que movieran a Geraldino González del Matutino y lo dejaran en sus otras funciones dentro del grupo? Yo honestamente no lo sé. Si fuese cierto, mi condena es absoluta. Pero debo ser honesto y decirte, bueno, por lo menos en este caso de parte del presidente, Luis Sabinader, yo debo contar mi historia. Yo fui un crítico de su campaña. Tuvimos, bueno, las entrevistas están ahí. Y déjame decirte que yo de ese señor, un viejo amigo, yo solamente he recibido respeto, respeto y consideración. E incluso en situaciones familiares, personales, por las que he atravesado, que no viene a cuento mencionar, él siempre ha aprovechado la ocasión para pedirme que siga haciendo el periodismo que yo he hecho. Que es un periodismo crítico, pero con un nivel argumentativo y que se esfuerce en ser decente. Porque yo lo que soy es periodista, yo no soy juez. Yo no condeno a la gente, yo no te puedo a ti condenar. Yo soy un gran crítico de una cosa terrible que se usa mucho ahora, se llama la injusticia mediática. De eso vamos a hablar luego de esta pausa, pero antes veamos el contenido de hoy en Los Cinco Omas. Hoy en Los Cinco Omas vamos a conocer algunos elementos que contribuyen a la censura. Número cinco, entre las principales amenazas a la libertad de expresión destacan los fenómenos asociados a la vigilancia masiva de expresiones ciudadanas en línea por parte de los gobiernos mediante tecnologías de comunicación, seguridad y control. Asimismo, se reproduce la desinformación y los discursos de odio o la regulación privada de contenidos en las plataformas digitales. Número cuatro, otra tendencia que va creciendo cuando es el cierre de medios o espacios informativos y de opinión o la desvingulación de profesionales que toquen intereses de sectores poderosos, en especial órganos gubernamentales. Número tres, las noticias falsas son, aunque no lo crean, mecanismos de censura, ya que hay que dedicarle tiempo y atención para reducir el impacto que puedan generar su difusión. Existen organismos que utilizan las noticias falsas como mecanismos para desviar la atención con ciertos temas de impacto, contribuyendo de ese modo con la desinformación. Número dos, en todo el mundo, los profesionales de los medios informativos tienen que afrontar a diario incontables amenazas y agresiones que puedan ir desde los secuestros, torturas y detenciones arbitrarias hasta las campañas de desinformación y acoso contra ellos, especialmente las llevadas a cabo en las redes sociales. Las periodistas en particular son las que se encuentran en situaciones de mayor riesgo. Número uno, en muchos países, los periodistas arriesgan su vida por investigar la corrupción, los tráficos ilícitos, las violaciones de derechos humanos o determinadas cuestiones políticas o medioambientales. Según la UNESCO, tan solo en 2020 fueron asesinados 62 periodistas, nada más que por cumplir con su cometido profesional. Entre 2006 y 2020, más de 1.200 profesionales de los medios informativos perdieron la vida de la misma manera. En nueve de cada diez casos, sus asesinatos quedaron impugnios. Continuamos conversando con Pablo McKinney sobre temas de mucho interés. Conocíamos un poco sobre su trayectoria en los medios de comunicación y vamos a ir adentrándonos un poco en lo que es su análisis y su visión sobre la realidad política dominicana. No sin antes reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales arrobalenisopiniones, arrobalenisgarciag, ya que visiten y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Pablo, ¿cuál es tu visión actual sobre la realidad sociopolítica de la República Dominicana? ¿Cuántas horas nos quedan? Bueno, tienes bastante experiencia en los medios, así que sabes que el tiempo aquí hay que aprovechar. Bueno, mira, la situación nuestra... Lo primero es que el país ha dado un gran paso de avance. El PLD, y de eso se trata mi libro, El Precio de Vencer, necesitaba salir del poder. Desde el 16 al PLD le convenía salir del poder. Yo soy un crítico de los terceros periodos de gobierno. Yo creo que un partido no debe ir a un tercer periodo, por buen gobierno que haya hecho. Y si tú buscas el tercer periodo de gobierno de Leónel Fernández, 2008-2012, no tiene nada que ver con el 96-2000. Si agarras el de Medina, ya fue el no va más. Si te vas a Fujimori, si te vas a Chávez, vete donde quiera. Yo soy un gran militante del modelo americano. Uno más uno y nunca más. Entonces, el cambio de gobierno ha sido una gran cosa. Que el PRM se esté consolidando como un partido, que tengamos a una fuerza del pueblo, que ahora mismo son muchas gentes detrás de un gran líder que se llama Leónel Fernández. Que eso se esté convirtiendo en un partido político. Yo pienso que cada día se va a ir institucionalizando y se va de alguna manera creando, porque tiene una lógica debilidad a nivel de los municipios, por ejemplo. Y tú te vas a dar cuenta ahora con los candidatos. Pero se está constituyendo el partido. Y están trabajando la gente de la fuerza del pueblo. Pero el PLD está en una, como una, está purgando sus pecados. Y este PLD que vendrá posterior al 2024, va a ser un mejor PLD. Y hay una nueva generación que la encarga, el más brillante y el más admirado, que impresiona en una entrevista, es Juan Ariel Jiménez, por ejemplo. Tu entrevista a este muchacho, y dice, caramba, qué gusto, de una persona con tantos conocimientos a pesar de su juventud, tanta inteligencia emocional. Entonces, hay un PLD que se va a fortalecer. Si tú crees en la democracia, tú tienes que creer en el sistema de partidos y apostar a un sistema de partidos fuerte. Porque aquí la inmensa mayoría estamos comprometidos con la democracia. Aquí nadie está pensando en el modelo Corea del Norte, Venezuela, Cuba. Nadie está en eso. Tú lo que quieres es un capitalismo más humano, unas élites que cedan un poquito más, un gobierno que frene un poco la rabalización institucional que estamos padeciendo. Y yo digo, llamo a rabalización institucional, que es uno de nuestros grandes problemas, al aspecto de que cuando los gobiernos se niegan a aplicar las leyes o aplicarse a sí mismos las leyes. Si quieres, por ejemplo, un gran problema nacional, el tema itiano. ¿Y de dónde viene el itiano? De hecho, has escrito mucho tú. Uno de los últimos escritos titulados, yo hasta lo tengo aquí, Bíblico argumento de ser niños. Bueno, por lo que está pasando. O sea, ¿cómo es posible? Esto es una resolución de la gestión de doña Milagros Ortiz Bosch. Un niño tiene que bastar que sea niño para que tenga el pan de la enseñanza. Otra cosa es que el gobierno, este y el que pasó y posiblemente el que venga, irresponsablemente se niegue a regular la migración. Aquí hay que regular la migración, pero no con estas mafias que unas mafias traen a los indocumentados. Cuando los atrapan, hay una mafia en migración para dejarlos ir. Los que son deportados, esas mafias vuelven ir. O sea, es una gran broma. Un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Pero bueno, ¿dónde está la negociación con los grandes productores? Entonces, la irresponsabilidad de los gobiernos para sacar provecho, porque si hay una mano de obra ilegal, por ilegal, sin derechos, por no tener derechos, barata, los apartamentos salen más baratos porque los construyen obreros haitianos. ¿Y qué entiendes que ha hecho falta para poder, por lo menos, mejorar lo relativo al tema migratorio, no sólo ahora con relación a Haití y la situación haitiana? ¿Tú crees que esta gestión de gobierno ha manejado de manera correcta el tema haitiano? Mira, la política es el arte de lo posible y hay que añadir ahí siempre que se trate de lograr lo imposible antes. Yo creo que el presidente se ha manejado con mucho coraje dentro de lo posible. Por ejemplo, ese negarse a firmar el acta final en Los Ángeles no lo hace cualquier mandatario. O sea, la política norteamericana es que en el área fronteriza se creen esos centros para ir trayendo haitianos ante la hambruna, ante los problemas. Y el presidente se paró en dos patas. Claro, tampoco puede ser suicida. Nosotros somos prácticamente una colonia norteamericana. O sea, aquí la mayoría de las instituciones dominicanas tienen una dependencia y casi un mandato norteamericano. Entonces, vuelvo al arte de lo posible. Donde está el meollo es en qué momento las élites dominicanas van a ser llamadas por el gobierno y le van a decir mira, se nos está presentando una situación indivible porque le estamos dando argumentos a los ultras, a los xenófobos, a los racistas, a los que niegan que el país dominicano es un país mulato, donde aquí hay una minoría, pero minoritariamente minoritaria, chiquitita, de gente de raza blanca. La inmensa mayoría aquí somos mulatos, unos más descafeinados que otros. Pero aquí hay gente que te asegura, gente con maestría y 10 años de visa, que te asegura que los negros, negros, son haitianos. Y yo soy de Baní. Los campos del norte de Baní son personas de raza negra. Que yo medio me crié. Por ahí esa era un área donde yo me desemolvía mucho. Por eso es por eso mismo el refrán de nuestras abuelas, de que todos llevamos el negro detrás de la oreja. Quizá un poquito más clarito, pero al final está. Mira, y eso es tan así que, por ejemplo, dice, no, lo que pasa es que su mamá es española. Y usted se le olvidó los ocho siglos de los árabes, que son mulatos en España. España fue ocupada ocho siglos por los árabes mulatos. Ellos son rubios, ellos son arios. Entonces, el asunto está en que el tema haitiano hay que buscar la forma de que las élites, los gobiernos, y la sociedad civil, la prensa, lleguemos a algún tipo de acuerdo. Porque el asunto es muy grave. Y esto yo lo he conversado con el presidente. Mira, ¿cuál es un problema grave, grave, muy grave? Es que buena parte, y eso lo digo en defensa del gobierno, una buena parte de los inmigrantes haitianos no tienen ni siquiera un documento. Pero no lo tienen del origen de su país. No, no, no. No, no, yo digo, es que este señor llega que él no tiene una cédula haitiana, nada haitiano, él no existe. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? El país, si lográsemos esa gran alianza para regularizar y que se queden los que necesitamos, porque es que los necesitamos, cuidado. Pero, Pablo, lo que plantea es que todas esas personas nosotros los regularicemos aquí. No, solamente los que necesitemos, los que se demuestren. ¿Cómo tú puedes delimitar lo que se necesita? O a partir de ofertas. Sin tocar la parte humana. A partir de ofertas de trabajo. No crees que es mejor, como ha insistido el presidente, de que el problema haitiano no podemos resolverlo los dominicanos y que se, con la ayuda internacional, que ya va a llegar, esperamos en Dios que sí, se pueda estabilizar. No, bueno, pero yo no estoy hablando de hacernos cargo de Haití. El problema es que hay una visión que no se quiere tocar. El asunto no es tan simple. El proletariado nacional es parcialmente, de manera importante, es haitiano. Si aquí trata de hacer una cisterna en el patio de tu casa, y tú verás, si tienes algún amigo o amiga que tenga una finca de arroz, de aguacate, de café, En la construcción por igual. Dile a los miembros de ACOPROBO y pregúntale. O sea, cuando tú entras a un edificio en construcción, te es difícil encontrar quién hable español. Entonces, te decía de la parte del presidente, es que esos inmigrantes importantes, fundamentales para la economía dominicana en más de cinco rubros, ¿no? En varios sectores y en agropecuaria, en más de cinco rubros. Si tú no tienes un documento, yo como gobierno, aunque me conviene regularizarte porque te necesito, como los mexicanos en Estados Unidos, como las dominicanas en el servicio doméstico en España, el problema es que si tú no tienes... Crear un mecanismo para regularizar... No lo puedo hacer. Y de hecho, a nosotros nos conviene en el sentido hasta de la seguridad. Yo no sé quiénes son esas personas, no tengo cómo ubicarlos. El problema es que el Estado dominicano no le puede dar ningún documento a alguien que no tiene ningún documento. Entonces, por ejemplo, fíjate, con la situación de los venezolanos. Cuando comenzó todo esto, yo dije, señores, la solidaridad del pueblo dominicano se tiene que expresar con el drama venezolano. Y se logró. Se le dieron ciertas facilidades porque hay una deuda histórica del pueblo dominicano con el pueblo... Con Venezuela. Con Venezuela, ¿verdad? Eso está en Carlos Andrés Pérez. La historia es larga. Perfecto. Ahora era fácil porque este era un señor de nacionalidad venezolana con su pasaporte vencido o no. Tiene un ingreso regular. Y está irregular. Vino como turista, se quedó. Bueno, yo fui beneficario de eso en mis años de personas relacionadas a mí, en mis años en España. Yo conozco muy bien lo que es un proceso de regularización. Entonces, con los venezolanos se pudo hacer. Ahora tenemos un... Esto es un problema muy serio. Ahora, el asunto es cuándo vamos a comenzar. Porque si esto sigue como va, bueno, ¿en dónde va a terminar? Porque el problema es que la economía dominicana cada vez más depende de la mano de obra haitiana, parcialmente indocumentada, con un agravante. Si yo soy dominicano, ¿por qué yo voy a echar ocho horas de trabajo en una finca de arroz en Maos y yo puedo coger para la capital o para Santiago o para una ciudad más o menos de cierto bienestar económico conseguir un motor viejo y ser motoconchista o vender navajitas de afeitar en la 27 con Lincoln? No, ahora hay muchas oportunidades con esto de... A través del Internet también y de todo el auge de la tecnología, de Uber, de estas nuevas... Estas empresas novedosas, ¿verdad? Sí, sí. Que están innovando y creando empleos. ¿Pero por qué quieres tú que yo sea obrero en una finca de aguacates en el sur profundo? El problema es más complejo, es tan complejo como el hecho interno de que también hay que promover el crecimiento de las provincias, sobre todo las que son más cercanas a la frontera y las provincias que muchas de ellas están perdiendo el dinamismo económico e industrial que le caracteriza por la falta de mano de obra. Y se está dando una fusión normal en la frontera y eso lo saben las élites del país, lo sabe el gobierno. Entonces, bueno, cuando arrancamos con un programa en esas provincias, por ejemplo, el caso de Elia Piña... Lo que pasa, Pablo, ahí tu mediración o el costo político. ¿Será esa la... Es un poco vulgar la expresión, pero yo escribo mucho aquello de que el problema de este país es que cada cuatro años hay que ganar unas jodidas elecciones. Y en la política ganar no es importante porque es lo único que importa, porque el que gana es que hace la historia. Señores, vamos a una pausa y continuamos disfrutando de esta conversación con Pablo Maquini. Gracias por seguir en Opiniones y conversamos con Pablo Maquini. Pablo, muchos temas. Yo creo que tendremos que hacer una versión 2.0 hasta llegar a la 10.0 de esta entrevista. Escribiste recientemente El Precio de Vencer. Tenías Después del Fuego, El Peligro de Vivir los Años, varias de tus obras, pero este último, del 2019, fue prácticamente un bestseller. En él, en el resumen que yo hago de manera muy atrevida, prácticamente planteas que el PLD murió de éxito y se agitó de ganar, reducido así, ¿verdad? ¿Por qué entiendes que fue el mismo PLD en su, digamos que metástasis interna y no, como muchos politólogos han observado, de que el pueblo, sobre todo la clase media, se asustió, digamos así, un cansancio natural de tantos años de gobierno, ininterrumpido prácticamente, casi 20 años del PLD? No, precisamente los dos tenemos razón. Precisamente por esa no renovación del PLD es que el pueblo se cansa. Por ese descuido del PLD, ni siquiera solo en la ética, sino en las formas, y más que en la ética, que ya era grave y ha sido sempiterno, en la estética. Porque existe una estética, hay una ética, pero también existe una estética. Que una cosa es cuando se llega a los extremos, al exhibicionismo fantoche, como yo escribo mucho en el libro, al que se llevó, al que se llevó los excesos, por ejemplo, aquello de lo que ocurrió con la misma Miriam Germán. Entonces, yo lo que planteaba, estoy hablando del año 2008, 8 o 9, yo comienzo con esto, se van a morir de éxitos. Están, ¿y por qué? Están a hitos, están hartos. A hitos es la palabra que no se usa, pero en dominicano es harto. Se usa bastante. Se usa harto. Están hartos de ganar siempre. Porque el PLD es una maquinaria electoral implacable. Recuérdate que el PLD es un partido que llega al poder con 10.900, 1.800 miembros, fundamentalmente de clase media, con cierta formación. El obrero más humilde, si era PLDista de aquellos años, de la vieja escuela, sabe que fue la guerra de restauración. O sea, un miembro del PLD de aquella, de entonces, de esos 10.000 que llegaron al poder, no era un ignorante de la política ni de la historia. Si tú... Tenían formación, era un partido de... Sí, si puedo hacer la crítica, que era la visión de Juan Bosch. Por eso crearon el Boschismo. Entonces, es un partido que incluso ya al final, tú te fijas que con todo esto de la corrupción, sí, había una burocracia que hacía funcionar al Estado. Ahora, se crearon unos niveles, unas mafias, una generalización que fue impulsada por la impunidad. Porque el problema de esto vino... La corrupción es consustancial al ser humano. Lo que no es aceptable es la impunidad. Pero donde quiera que haya una empresa, eso donde quiera, eso tú no lo puedes detener. Lo que sí tú puedes hacer es imponer el régimen de consecuencias. Que siempre se ha hablado mucho. De hecho, yo también en muchos medios que participo, he hablado mucho de eso, de la necesidad de un régimen de consecuencias. Pero en todos los ámbitos, en todos los escenarios, público, privado, etcétera. Pero igual, como criticas en este, o analizas la división del PLD del 2019, recientemente escribías un artículo donde ponías en tela de juicio o hacías una reflexión sobre el éxito que está teniendo el PRM y evitar que su propio éxito, digamos que se convirtiera en una trampa. ¿Por qué esto? Bueno, lo que pasa es que el PRM tiene muchas tareas por delante. El PRM tiene una herencia PRDista que yo bromeo diciéndole, oh, PRD, abandona ese cuerpo. Porque en el PRM hay una vocación fratricida, heredada del PRD. Y eso le hace mucho daño. El PRM también tiene un gran problema. Te voy a contar. Tres, dos de los mejores cinco discursos políticos de este país son miembros del PRM y atacan frontalmente a su partido. Como tienen una gran formación, un gran discurso y experiencia de Estado. Uno fue consultor jurídico, el otro senador. Entonces, le tiran a matar. Y cuando los argumentos en tu contra los brinda tu propia dirección partidaria, tú tienes un problema serio. Por ejemplo, una crítica muy dura a este gobierno tiene que ver con los popis y los guaguaguas. Eso no es una creación del PLD. Ninguno de los dos PLD, ni el de Fernández, ni el de Medina. Es una creación interna. Pero voy más, voy más lejos. En el inicio del gobierno, en los primeros dos años, la inmensa mayoría de los reportes que yo recibía de actos de corrupción, aunque se estaban haciendo cosas incorrectas, se está creando una mafia allí, supuestamente ninguna me llegó de parte de los PLD, de los partidos de policía. Sino que eran internas. Sino internamente. Entonces, el PRM tiene un gran desafío al que hay que añadir lo siguiente. Para tú llegar al poder, tú no le dejas pasar ni la una y uno al partido gobernante. Cuando tú llegas, tú te das cuenta y por eso la frase más pronunciada en los últimos tres años en este país ha sido, pero Pablo, es que no es lo mismo con guitarra que con violín. Cuando tú te subes ahí, entonces tú analizas los hechos de manera diferente. De repente, tú entiendes que si en una familia hay tres miembros y los tres tienen méritos y formación para ocupar un puesto, ¿por qué no ocuparlo? Te pongo un ejemplo de los Montaz. El caso de los Montaz en el PLD. Pero espérate, en San Cristóbal cuando se creó el PLD, yo creo que la única casa que había del PLD eran los Montaz. Todos eran del PLD. Ahora mismo pasa con la familia de la senadora del distrito y todos tienen formación. Entonces, fíjate cómo... Pero eso se sabe ahora. No, lo que quiero decir es que hoy, por ejemplo, ya cuando tú llegas y eres tú la que dices, sí, pero espérate, es que Germán, Marianito Germán, es un técnico, peledeísta, formado. Ah, porque doña Alejandrina sea su hermana, no va a trabajar. Se le criticó. Ahora, ¿qué pasa? Que el PRM llega... Este quizás no es el mejor ejemplo, pero te muestra que el PRM está en esa actitud de decir, ah, pero espérate. El violín y la guitarra. Por ejemplo, fuera del aire conversábamos y usted decía, no, no, lo que han cambiado son los periodistas afortunados. Con el PRM, el Ministerio Público, los expedientes se los filtraba o se los filtraba el mismo palacio a unos periodistas X. ¿Qué pasó? Eso se acabó. Porque lo ideal sería que se acabara y que las filtraciones fueran porque hay una... Un guachimán. Una investigación muy profunda. Sí, o un guachimán despistado. No, es el mismo esquema. Porque en definitiva, esto yo sé que es antipático y que yo lo diga, es que el problema nuestro es una cultura política. Aquí no hay partidos conservadores ni partidos progresistas. Aquí hay partidos que son como el Graucho Marx que decía, estos son mis principios, pero si usted quiere, tengo otros, no hay problema. O sea, porque no hay unos principios, qué sé yo, pero en España, la socialdemocracia, el PSOE, las tres causales. No hay esas marcadas ideologías que existían cuando la época, digamos, de Bosch, de Peña Gómez, de Joaquín Balaguer, que había unos parámetros más ideológicos. Pero además en las cosas fundamentales, bueno, las tres causales. Usted tiene como partido, yo lo siento por ti, Iglesia Católica. Este es el partido revolucionario moderno que se autodefine. Y no es la posición, digamos, personal de alguno de sus actores, no es la posición institucional. Entonces, somos un partido progresista. La fuerza del pueblo, según ellos, son progresistas. El PLD, entonces usted debería tener, ahora, la fuerza nacional progresista, es normal que digan, no, la Constitución dice que es desde el momento de la Concepción, y entonces yo respeto muy mucho a la fuerza nacional progresista, un partido ultraconservador, con una práctica que yo no comparto, pero ellos son así. Son coherentes. Hay esa coherencia. Correcto. Entonces, Pablo, no, porque es un problema cultural, es una cultura política que tenemos que romper y que cada día va a ser más difícil y ese es otro programa. Claro, hay varios. Vamos a hacer el compromiso desde hoy. Porque hay un tema con el electorado, si el pueblo quiere lucha, que luche ya el veneno. ¿Qué pasa? Un partido ahora tiene que ganar las elecciones. Y si en Baní, no es un buen ejemplo, pero hay un señor impresentable que en el pueblo se conoce, que tiene vínculo con el narcotráfico, con el lavado de activos, y le asegura la senaduría o la cámara o una diputación, es muy difícil para el PRM o al PLD o la fuerza del pueblo. Bueno, ahora mismo se acaba de presentar la fuerza del pueblo a un senador que aunque no tiene una sentencia definitiva solo por lo que ocurrió. Un alcalde, ¿no sería como alcalde? El de la provincia de Santo Domingo. Sí, él era diputado, ahora va como alcalde, gracias. Exacto. O sea, pero ese señor, óyame, yo creo en su presunción, creo en su presunción de inocencia, pero como un partido que se dice progresista, con tanta gente decente que haya, ¿por qué? Busca la... Los números. Los números. Entonces, la crítica entonces no puede ser solo al PRM y la fuerza del pueblo al PLD, no, es a ti y a mí, o sea, a nosotros dos votantes, porque es el voto tuyo que convierte a un delincuente en un honorable diputado. Ahí entra lo de la conciencia ciudadana, de la que siempre hablamos y que está muy arraigada en el nivel de educación. Una pregunta para que me responda con sí o no, muy rápido. Bien. ¿Has sido censurado alguna vez? Sí, alguna vez. ¿Te han ofrecido sobornos para que calles o publiques alguna noticia, alguna información? No, no, no. ¿Amenazas por tu trabajo periodístico? Sí, en ese, en el momento del 2003 sobre todo. Y finalmente, Pablo, yo sé que eres muy escéptico con el ejercicio de la política como tal, muy crítico, digamos así. ¿Qué causa te llevaría a optar o aceptar una candidatura a una posición electiva? Mira, en lo de la posición electiva como en lo de ser funcionario público, yo tengo hasta el día de hoy resistiéndome. Yo oro todas las noches para que me mantenga en esa terquedad, porque la verdad es que yo pienso como que yo no tengo el temperamento. Yo nunca he podido... Se han ofrecido, supongo que sí. Sí, pero yo, es que yo creo que tú debes conocer tus límites, tus luces y tus sombras. Yo creo en el ego sano. Tú tienes que saber cuáles son tus luces y cuáles son tus sombras. Yo siento que mi temperamento, yo soy una persona muy libre, pensadora. O sea, en el sentido de que yo hoy puedo ser muy duro con una decisión del presidente Abinader y salir en defensa de Abinader Mañana. Me pasó con el libro más duro que yo he escrito, que es el año que vivimos en peligro, que es muy crítico con el gobierno de don Hipólito Mejía. Sin embargo, mis relaciones no pueden ser mejores con esa familia. Te digo por qué. Porque yo jamás toqué la dignidad de esa familia, además de que adoraba a doña Rosa, que ella me quería muchísimo. A pesar de todo esto, entonces, yo creo que aquí tú tienes que conocerte. Si tú eres una persona muy libre, pensadora, que tienes tus principios intocables, meterse en un partido además del tema de la financiación. Si yo no tengo, el que no tenga 20, 30 millones, 40 millones de pesos, no puede aspirar a una curul o va a hacer algo. Yo lo podría hacer, ir donde mis amigos ricos. Pero el problema es que si yo me pongo a pedir dinero a la gente para ser diputado, luego tú que me facilitaste 5 millones de pesos, cuando me pidas hacer lo incorrecto, yo que te recibí esos 5 millones de pesos no me puedo poner muy ético. Entonces, yo le pido, yo oro todas las noches de que para yo, mis días, yo tengo temas de libros por la mitad, tengo mis programas. Ahora estoy a diario ahora en RCC Media en Sentido 89.3, en uno matutino con Cristian Jiménez y yo espero seguir en lo bien. Siendo feliz en esa vía. Eso es así, eso es así. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos, nos quedan a analizar más adelante temas de las alianzas y demás, que por un tema del disfrute de una conversación tan extensa e interesante no fueron posibles. Gracias nuevamente por acompañarnos aquí siempre a tu disposición. A ustedes, gracias por compartir otra entrega de opiniones. Será hasta el próximo domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Gracias. 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 Gracias.